La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia informa La obra social de las Asociaciones de Empleados de Farmacia, o SADEF, ha iniciado en la sede de Río Cuarto la primera campaña de prevención del síndrome metabólico, 15 minutos por más años, del ciclo de campañas educativas preventivas 2014. A tal efecto, el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Farmacia, Sergio Mañago, así se refería. Nos encontramos en la sede del Sindicato de Trabajadores de Farmacia y en la sede de la obra social de los empleados de farmacia en la ciudad de Río Cuarto. En este momento la idea es difundir un plan de campaña de prevenciones que viene organizando la obra social para los empleados de farmacia. En un principio hemos realizado una campaña, unas charlas sobre estrategias para lograr un buen rendimiento escolar. Después continuamos con una campaña de prevención, denominada campaña de prevención del síndrome metabólico. Para esto nosotros contamos con la presencia hoy día en Río Cuarto del compañero secretario general del Sindicato, el compañero Ramón David Cardoso, y también con la presencia del médico auditor de la obra social, el doctor Fernando Napoli. Desde ya quiero agradecerle a todos los compañeros la predisposición y la presencia de ellos en acompañarlos en estas campañas de prevención. Compañero trabajador de farmacia, ya está a su disposición la nueva sede gremial y centro de salud en calle Ituzangó 444 de Córdoba Capital. David Cardoso, secretario general. La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia informa. La obra social de las Asociaciones de Empleados de Farmacia, OSADEF, ha iniciado en la sede Río Cuarto la primera campaña de prevención del síndrome metabólico, 15 minutos por más años, del ciclo de campañas educativas preventivas 2014. A tal efecto, el director médico de ASTF y auditor de OSADEF Córdoba, doctor Fernando Napoli, así se refería. Esta campaña es parte de las campañas anuales que estamos realizando de prevención y de tratamientos, fundamentalmente a los fines de cambiar el paradigma de la gente. Nosotros lo que queremos hacer, lo que queremos promulgar es la prevención, por eso es que convocamos a los afiliados en esta oportunidad a realizar un chequeo en 15 minutos que consiste en un análisis clínico, un control general, la toma de todo lo que es el diámetro o el perímetro abdominal y luego la parte nutricional a los fines de cambiar el tipo de conducta o la conducta alimentaria. Esta campaña va a durar 5 años y comenzamos de este modo con los primeros chequeos. Luego la segunda fase de esta primera instancia va a consistir fundamentalmente en informarle personalmente a cada uno de los afiliados el resultado de la misma. Y allí le vamos a emitir las sugerencias de lo que debe hacer para evitar enfermarse. Hemos detectado ya a esta altura de la campaña muchos antecedentes, heredos familiares, de hipertensión, de cáncer y sobre todo de sobrepeso, la falta de actividad física que la gente no realiza y el mal estilo de vida alimentaria y esto indudablemente que nos lleva a un mal estilo de vida a menos años de esperanza de vida y de calidad de vida. Esto es el objetivo principal que nosotros nos planteamos evitar la enfermedad, llegar a tiempo, llegar anticipadamente y sobre todo que las futuras generaciones de los empleados de farmacia tengan ya un modo alimentario diferente y es el mejor aporte que podemos hacer para nuestro objetivo, nuestro rol de vida que es ayudar a la gente, ayudar a prevenir la salud. Luego esta campaña la vamos a exportar a Villa María y a Córdoba Capital y es dentro de este marco que decíamos de prevención de salud. Las primeras han sido de tipo conferencias, la segunda con estos chequeos de 15 minutos y los próximos serán en el lugar de trabajo, de manera tal de que no dejemos o que abarquemos la mayor cantidad de empleados dentro de los horarios de atención de las farmacias y en los centros médicos que hemos creado en Villa María, Río Cuarto y Córdoba para hacerlo extensible a los familiares de los mismos. Compañero trabajador de farmacia, ya está a su disposición la nueva sede gremial y centro de salud en calle Ituzangó 444 de Córdoba Capital. David Cardoso, Secretario General. Nos encontramos presentes con gran satisfacción y alegría en la delegación de Río Cuarto de la obra social y del sindicato. Para nosotros esta visita está enmarcada dentro de lo que es el lanzamiento de las campañas de prevención para el año 2014. Si bien es cierto, ya hemos comenzado con una charla de debate que se llevó a cabo hace un par de meses, en donde hemos abordado nada más y nada menos que estrategias para lograr un buen rendimiento escolar con la participación de la familia y de los trabajadores de farmacia y de esa manera abordar temas tan importantes como es el rendimiento escolar de nuestros hijos. A la vez también estamos presentes en la nueva campaña que hemos denominado 15 minutos por más años, en donde vamos a llevar adelante un control en lo que hace el tema de salud del trabajador de farmacia y su familia, lo que el doctor Fernando Napoli va a especificar en el área médica y técnica como corresponde. Para nosotros abordar la prevención en la salud dentro de la familia de los trabajadores de farmacia está marcando una nueva iniciativa llevada adelante por la comisión directiva y por toda la obra social. Así que los invitamos a los compañeros trabajadores de farmacia y su familia a que en las próximas campañas se sumen. Esto lo vamos a ampliar, no solamente aquí en Río Cuarto, sino también se va a hacer en Villa María, en nuestra delegación de Villa María, en nuestros consultorios propios de Villa María, como así también en la delegación central de la calle Ituzaingó 4444. Así que les dejamos un saludo a todos los trabajadores de farmacia y su familia. Gracias. 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 Gracias.